Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de favoritos porque septiembre ha llegado a su final y vamos a coger mi señor bullet journal donde sabéis que cada mes me hago aquí una página con todos mis favoritos con estas diferentes categorías de las cuales os hablo en este vídeo y nada, vamos a empezar Para este mes tengo la cuota Everything is a Choice que es como una especie de reflexión de que nosotros somos los únicos que decidimos qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestra vida, qué hacer con nuestras cosas y es algo sobre lo que últimamente he estado pensando bastante así que por eso tengo esa cuota en la cabeza y me va rondando durante este mes muchas veces no somos conscientes del poder de elección que tenemos de que realmente si quieres tener un buen día vamos a poner este por ejemplo que es el que más he reflexionado si quieres tener un buen día es tu elección el cómo reaccionar ante las cosas que te pasen durante el día es tu elección qué energía quieres tener ese día o sea si tú quieres estar contenta si no te dices venga va hoy va a ser un buen día o sea hoy voy a pasarlo bien vale que te pasa algo mal puedes escoger la parte de verlo todo súper negativo o decir bueno va mira me ha pasado esto no pasa nada vamos a intentar arreglarlo como sea y ya está busca la parte esa aquella de ver un poco también el vaso medio lleno pero eso no sé que ha sido una cuota que me ha hecho reflexionar sobre esto sobre que todo realmente es nuestra elección que en cualquier cosa nosotros siempre tenemos el poder de decidir y bueno pues eso que estoy teniendo esta cuota por la cabeza en esta categoría tengo que enseñaros tres cosas que han sido mi obsesión durante este mes voy a empezar por el más random porque es que es muy random son mis zapatillas de estar por casa que las del año pasado pues murieron y me he comprado estas que son del Primark me costaron 5 euros y son bueno pues unas zapatillas que están forraditas de velo por dentro que voy muy calentita y son de color granate que nada que echaba mucho de menos tener zapatillas porque con el que llevamos por lo menos un mes que ahora ya empieza a hacer frío que nos hemos tirado todo el mes los dos sin zapatillas de estar por casa porque no encontrábamos ningunas y nos hemos estado con Enrique yendo por casa con calcetines y chanclas como un buen par de guiris porque no teníamos zapatillas y al final me las pude comprar y son súper calentitas y súper cómodas otro de mis favoritos este mes que ya lo habéis visto en el vídeo de que llevo en este estuche es este señor que es estupendo os dejo el link abajo en la cajita de descripción por si os lo queréis comprar pero es un estuche de estos que tiene que se abre y tiene para poner pues aquí pues posits luego tienes varias bandejas de estas para poner rotuladores pero yo lo tengo todo lleno aquí con todas las cosas que utilizo pues para el bullet journal y para el bullet journal sobre todo de la uni para suprayar apuntes y demás me viene de perlas porque lo tengo guardado y cuando me voy a poner a hacer faena lo saco lo abro, lo tengo encima de la mesa y lo tengo todo a mano aquí en un mismo sitio y si algún día pues me tengo que ir a algún sitio pues lo puedo llevar todo junto que aquí está todo lo que necesito y el último es un regalo de Enric que es este de aquí que es este collar que son dos pequeñas chapitas así redondas donde hay una C y una E que son nuestras iniciales que me parece súper mono súper finito y la verdad es que me gusta mucho es de Etsy y es mi favorito o sea, desde que me llegó no me lo he quitado me gusta mucho o sea, me lo dejo para dormir para ducharme para todo y está siempre por aquí y últimamente me encuentro con que estoy siempre haciendo como cosas así que toco las chapitas no sé, me gusta mucho bueno, de fotos que no puede ser otra no puede ser otra como la foto en la que os dije por Instagram que ya había llegado a los 20.000 suscriptores aquí en el canal que por cierto sigo sin creérmelo os hice un vídeo que os dejo en las tarjetas de las novedades que había en el canal las cosas que quería empezar a hacer y pues para daros las gracias pero bueno básicamente la foto es esa porque es que ha sido como el momento álgido del mes es que no me lo creo sigo sin poder creérmelo de verdad no sé, me parece increíble este mes hemos estado viendo con Enric Marvel a Tuttiplén porque estamos viendo The Defenders que está en Netflix que es la serie esta donde se juntan Luke Cage Jessica Jones Star Devil y Iron Fist y después de Marvel también hemos visto Capitán América el primer vengador Iron Man la primera pero bueno que estamos con Marvel a tope porque quiero ver toda la saga antes de que al final del mes que viene salga Thor Ragnarok que tengo muchas ganas de verla me da que va a ser muy rara y un poco extraño todo además le han cortado el pelo y no tiene el martillo pero bueno yo tengo mi fe aún quiero ver la peli veremos que tal va pero bueno pues eso que con él hemos estado viendo Marvel y la otra cosa a la que estoy viciada que como ya lo sabéis a las chicas Gilmore porque de vez en cuando voy poniendo stories donde os digo estoy obsesionada y me la estoy comiendo así que bueno eso ha sido todo lo que hemos ido viendo este mes esta lista es muy larga de hecho os quiero preparar un vídeo de últimas lecturas para comentarosla pero allá voy me he leído Me for You que es Antes de Ti me ha acabado El Hobbit me he leído El veedor de lágrimas El camino de sombras Tu dieta cojea y ahora me estoy leyendo como tres libros cuatro cuatro libros a la vez que ya os hablaré pues nos haré un vídeo especial de mis últimas lecturas comentándoos bien todos los libros que me he leído que me han parecido y tal porque hay algunos que han sido como horror y ya os contaré que tal porque me he leído bastantes más o sea voy a hacer como una recopilación de los últimos meses y por último he descubierto una app que se llama Manga Rock donde estoy enganchada viciada no lo siguiente a leer mangas es una pasada la tengo en el móvil la tengo en el iPad porque en el móvil me quedo un poco ciega porque algunas palabras es como mini me da bastante dolor de cabeza leer de ahí que me da rabia pero en serio me encanta es gratis lo único que tienes algunos anuncios entre los capítulos y tal pero bueno no es muy cara yo creo que me la voy a acabar comprando porque la verdad es que es tremenda o sea está súper bien hecha y hay cómics pero todos los que puedas imaginarte o sea para parar un tren en serio para parar un tren mi lista de favoritos ya es como de 300 historias pero podéis seguir dejándome en los comentarios recomendaciones como en el último vídeo que hicimos del manga porque me las he apuntado todas y ya las tengo aquí y tengo unas ganas locas de empezar a leérmelo todo pero poco a poco tengo que reaccionarme mucho porque si no me pongo a leer y se me pasan las horas y no me entero es horrible me he leído Fritz Basket completa Fadey Tale completa Como a tu love song hasta el cómic que está Kimi ni Todoke también me he leído hasta el capítulo que está que esta tengo como a los 4 o 5 primeros mangas y es una historia que me encanta después completa también me he leído Shinobi Life que me la recomendó alguien y me ha gustado mucho y ahora estoy leyéndome One Piece que One Piece también tengo como un puñado de cómics y no sé en cuál me quedé pero bueno me la he vuelto a empezar completa y me estoy es que me encantan en serio con Fadey Tale One Piece después de One Piece seguramente voy a acabar leyéndome o Naruto o Bleach porque ya es que tengo ganas de volvermelas a leer no tengo remedio de verdad en serio esto es una pasada me encanta así que me podéis dejar abajo sugerencias pues como no desde que salió he estado obsesionada con la canción de Welcome Water de 30 Seconds to Mars bueno desde que salió he estado obsesionada con Welcome Water de 30 Seconds to Mars también he estado obsesionada con las últimas canciones de la Miley no el CD que sale hoy porque no me lo he comprado pero sí bueno Malibu Inspired y Younger Now creo que es la otra que me gustan mucho también me gusta mucho Tell Me You Love Me de Demi Lovato y la verdad es que estoy odiando todas las canciones que estoy oyendo de la Taylor Swift o sea que me estoy llevando una decepción tremenda pero bueno no entraremos en debate bueno y aparte de esto se ha redescubierto un artista que hacía mucho tiempo que ya conocía o sea creo que no sé hace un puñado de años pero que hacía mucho que no lo escuchaba y que me encanta me encanta su voz me encantan sus letras que es Paolo Nutini que si no lo conocéis buscadlo en Youtube porque me gusta mucho este chico mis favoritas son las típicas como Last Request New Shoes así que él también ha sido una de mis obsesiones este mes pues no nos hemos ido a ningún sitio porque estamos aquí como siempre pero sí que es verdad que bajé por el centro de Barcelona un día que tenía que bajar a una reunión y me fui a pasear por las Ramblas al salir del tren porque tenía tiempo y me fui a pasear por donde pasó todo lo del atentado y la verdad es que bueno se me pusieron los pelos de gallina se me siguen poniendo los pelos de gallina porque no sé es una cosa que dices no te la crees bueno estaba obviamente todo lleno de gente gente pues llevando flores y tal un montón de policía pero no caminé hasta abajo no caminé hasta el mosaico de Miró solo caminé un rato por arriba pero no sé me venían a la cabeza todas las imágenes que fui viendo durante ese día en la tele de la furgoneta de bueno no sé todo es muy triste que el mundo esté así de loco pero no sé bueno eso que estaba pensando en un lugar y digo bueno mira voy a explicarlo porque fue como momento también serio intenso que sufrí en ese día y no sé bueno eso que la rambla sería el lugar como ya os he dicho el momento es el mismo que la foto que fue el momento en que llegué a los 20.000 suscriptores aquí en el canal que simplemente sigo sin poder creérmelo de verdad o sea es que si mi yo de los 100 suscriptores le dijera que iba a llegar a los 20.000 suscriptores se caía muerta en el sitio porque es que no se lo creía en serio porque yo sigo sin creérmelo de verdad muchísimas gracias gracias a todos por vuestro apoyo por ver todos mis vídeos por vuestras ideas por todo de verdad me hace tremenda ilusión el estar creando esta como cookie family de verdad no sé me gusta mucho teneros a todos aquí así que gracias y ese fue el momento del mes sin ningún tipo de duda al llegar a los 20.000 este mes tenemos a mi amiga Raquel en la categoría de persona favorita del mes porque últimamente nos estamos viendo mucho ella también se ha apuntado a la UOC así que vamos a ir quedando pues para estudiar juntas y tal y bueno está bien que durante el verano casi no nos hemos visto con nadie y ahora pues nos estamos viendo más mañana la veo que tenemos una comida y la verdad es que bueno nada que las interminables charlas con Raquel el ver pelis de Disney con Raquel el descubrirme ¡ah mira! se me había pasado estas dos serían en la categoría de visto pero os las cuelo aquí con Raquel vimos Totrópolis que yo no la había visto y me insistió y al final me encantó y luego también vimos El origen de los guardianes que fue una que yo le dije ¿no has visto esta serie? vamos a verla así que esas serían otras dos pelis que he visto este mes y bueno con Raquel pues eso que las risas de siempre las charlas de siempre y muy a gusto como siempre que te quiero mucho Ratchins pues para octubre mi objetivo es básicamente intentar mantener el equilibrio al igual que veréis que os explico un poco en la reflexión pues básicamente porque ahora vienen todas las asignaturas de la uni voy a tener bastante más faena y además voy a tener que mantener pues el canal y demás así que voy a intentar organizarme muy bien como ya os dije ir adelantando vídeos si puedo pues para llegar a todo tranquila sin morir en el intento de intentar hacer todas las cosas que no sé como muchas veces consigo hacer aparte de que quiero seguir trabajando la novela la cual he vuelto a abandonar un poco ahora que he empezado la uni y me da rabia porque estaba muy on fire pero bueno quiero sentarme un día esto seguramente me haga otra vez otro horario un poco más reordenado ahora que las cosas están empezando ya a cuadrarme clases y demás seguramente me haga otra rutina pues para poderlo incluir todo así mi objetivo este mes es buscar el equilibrio en todas estas cosas y en no volverme loca con todo lo que tengo que hacer y como os he dicho ahora en el objetivo pues el equilibrio también es una cosa que creo que me ha faltado este mes de septiembre porque bueno también ha sido el mes de volver a clases donde he tenido dos semanas de hacer el vago total de leer mucho de estar en plan aprovechando los últimos días de vacaciones y los otros 15 días es on fire porque he empezado la uni he empezado otros proyectos así como venga toma contraste así que mi reflexión sería el intentar cada día equilibrar un poco todo el volumen de faena que hago de que me pasa muchas veces que un día estoy super on fire y de 6 a 8 estoy non stop trabajando en un montón de cosas y tal y al día siguiente resulta que estoy hecha una mierda porque al día anterior pues me pasé trabajando y con todas las cosas que tenía que hacer entonces eso tengo que rectificarlo mi reflexión este mes es piensa bien las cosas cuando las hagas y tal intenta hacerlo todo más tranquila buscar tiempo y organizarte bien para todas las cosas porque aun y que penséis y veáis que que sí que me organizo y creo que me organizo bien para todas las cosas que hago a veces soy un poco bruta y me paso y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no luego hay días que estoy como en plan soy un zombie y mi cerebro está licuado completamente pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy y esos han sido todos mis favoritos durante el mes de septiembre decidme abajo en los comentarios cuáles han sido vuestros favoritos o vuestras recomendaciones de libros pelis series cualquier cosa que queráis compartir lo podéis dejar abajo también os recuerdo que abajo igual en los comentarios me podéis dejar sugerencias para vídeos que queráis ver aquí en el canal y nada que espero que os haya gustado el vídeo dadle like suscribiros y os recuerdo que tengo el canal de vlogs que también lo tenéis en las tarjetas pues nada que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós